No, lo que pasa es que muchas veces no le sale Uno fluida la cosa como quiere Y el detalle Pero yo creo que ahorita estando acompañada Me voy a sentir mucho más cómoda A lo mejor Yo digo Y quiero que sepas que no sé ahorita qué va a pasar Pero ¿Estás nerviosa por qué va a venir Fabián? No, es lo que te quiero decir Que he estado muy tranquila desde el día de ayer Buenos días Bienvenidos a este nuevo video Les presento a Esmeralda Moriega Que ella tiene un canal llamado La herencia de las viudas La herencia de las viudas Para que lo conozcan Si no lo conocen síganlo Igual en su página de Facebook también Sí, igual con el mismo nombre Tiene muchas recetas de aquí de nuestro pueblo San Pedro de la Cueva Orgullosamente aquí estamos En nuestro pueblo Me encuentro aquí afuera de su casa Miren qué padre todo como tiene organizado Y pues para que la sigan más que nada Es muy bonito pues Compartir más que nada el trabajo de la gente Como ustedes lo saben De ahí Así inicié Mostrando gente trabajadora Pues aquí estoy con Esmeralda Y pues Vamos a apoyarla con su canal Con su página de Facebook La herencia de las viudas Para que la sigan Hay muchas recetas Hay clásicas Por ahorita no Esmeralda Sí De eso se trata Más que nada pues Retomar Las recetas Las recetas Las tradiciones De antes y de ahora Porque pues ahora con el internet Ya tenemos Acceso a muchas recetas De diferentes países Que adaptamos Pues a nuestras costumbres Con los ingredientes Que nosotros Pues aquí utilizamos En la Sierra Baja de Sonora Te felicito Esmeralda Primero que nada Porque ahí va tu canal La verdad Muy bien Y puro para adelante Puro positivo Y ya sabes Que la gente Negativa donde queráis Hay que ignorarla Claro gracias Puro para adelante Muchas felicidades Y aquí estamos Cualquier cosa Y que no vas a hacer A ver aquí Bueno Ahora les voy a presentar La receta del chorizo Esta receta va de familia Es bueno De generación en generación Y de este Pues nosotros la conocemos Por medio de mi abuela Josefina Mi nana fina Como decimos aquí en el pueblo Sí Y pues bueno Estos son los ingredientes Aquí tenemos Es para un kilo De carne de puerco O es carne de puerco Es carne molida de puerco Mucha gente La compra 70% de carne 30% de grasa Por decir así Pues esta ya está lista Y tenemos especias Estas especias son Es orégano molido Cilantro molido Pimienta Molida Y una pizca de comino Y de canela molida También Y tenemos 100 gramos De chile colorado Mira Este chile Ya está molido No está tostado Ni está pasado por Nada que tenga que ver Con cocerlo No es crudo Es chile cascabel Si no lo encuentran Lo pueden utilizar Pues el chile entero ¿Verdad? El cascabel Bueno Tenemos una cabeza con ajos Digo Una cabeza de ajos O 15 dientes de ajos Son medianos Tenemos media taza de aceite Y tenemos una cucharada de sal Con la que vamos a sazonar La carne Mire Yo Voy a hacer la pasta La pasta De De los ajos La voy a La voy a triturar Con la sal Y le voy a poner Le voy a poner la cuchara de sal De una vez Esto lo puedes hacer En la Así más o menos Para salar Para salar la carne Vamos a triturar O a moler Esto lo puedes hacer En la licuadora Le puedes poner el aceite Y pues lo va a moler Qué rico huele Ay sí Es de aquí ¿Está de aquí? Sí, es de aquí Es de la milpa De Kelmoro Sí, Kelmoro De 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 Kelmoro Pues esa es la idea ¿Verdad? Es Es compartir Las recetas De antes Que uno tiene De lo que les Pues las abuelas De nosotros ¿Verdad? Oye, Semeralda ¿Y por qué el nombre Herencias de las viudas? ¿Cómo surgió Ese nombre? Mira Pues tú sabes La historia del pueblo En 1915 Sí Desde Pues ya ves que Pues cuando entraron Aquí los de Pancho Villa Y pues ya dejaron A muchas mujeres Solas y viudas Con los hijos Y a ellas Pues nos sacaron De ahí venimos De ahí descendemos Nosotros nos sacaron adelante Sí Y pues de ahí Viene el nombre Para hacerle honor A todas aquellas guerreras De ahí viene la sazón También porque pues ellas Nos heredaron ¿Verdad? La Pues vamos a decir La sazón Que en cada pueblo Pues tiene su Su historia ¿No? Su 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 trascendencia Bueno Ya tenemos lista La pasta Ahora Vamos a pasar A la carne Ya tengo la batalla Limpia En este momento Si usted quiere usar Algún guante O algo Una bolsa Ponerse en la mano Pues con Hágalo Yo lo voy a hacer Con mis manos limpias Porque si Hacémoslo aquí en el pueblo Aquí lo hace Hace mucho chorizo Pero al lado Fíjate que Pues para la casa Nada más Para el consumo Por eso es un kilo Pues si quieren hacer más Doblan la La receta Sí Bueno Entonces voy a poner Una cucharada Así Copeteada La voy a poner De las especies Voy a poner El aceite La pasta Del ajo Fíjate Nada más Que es un poco pequeño Pero igual Me sirve Y el chile Que le da el color Sí El que le da el color Ahora sí Con nuestras manos Muy limpias Hay que integrar Esmeralda Siempre te ha gustado La cocina Mucho me ha gustado La cocina Creo que es Es una manera De consentir A la familia De expresar Verdad De expresarles Pues el cariño Que uno les tiene Y más Pues haciendo Las comidas caseras Verdad En la casa Sí, sí Si son a la leña Pues más No, más ricas Como todo Sí, es como todo ¿Qué es la comida Que más te han dicho Tus hijos O tu esposo Que le gusta más Lo que tú papás Mira A mis hijos Pues ya la gente Que me sigue En el canal Sabe que Que mi esposo Es pescador Sí Entonces El pescado El pescado Sí Tengo una La receta La receta que compartiste Del pescado capeado Sí, del pescado capeado Y también lo hago ¿Cómo se llama? Empanizado Empanizado Sí O de diferentes maneras Tostadas En ceviches De muchas maneras Pero tengo una anécdota Que cuando ellos estaban En la escuela Todavía me tocó Hasta la secundaria Pues hacían la mexicanada Hasta aquí en septiembre Sí Y este Mijito Los dos iguales ¿Qué quieres que te ponga? No En la mexicanada ¿Qué quieres que te haga de comer? ¿Qué quieres que te lleve? Porque pues compartían ¿No? Tú sabes que ponían las mesas Y todo Sí Pescado me decían Todos los años Pescado me decían Pues bueno Yo creo que los amiguitos Se han de acordar Porque Y quiero que sepas Que también se lo comían Porque nos tocaba Estar a las mamás ahí Y también Ellos se lo comían También de todo Pues compartían Pero esa es la anécdota Que tengo Fíjate El pescado El pescado Y les gustan también Mucho las Las flautas ¿No? Las enrolladitas O las Las entomatadas Que le dicen Esas Qué rico Esas Y los frijoles No pueden faltar No, no, no Este No, pues qué bueno Verás qué bonito color Pues bueno Ya volviendo Sí Volviendo a A la receta Mira Aquí Ya lo tenemos listo Lo tenemos Pues bien integrado Con todos Las especias El chile Todo Ahora lo vamos a pasar A un plato Y esto lo vamos a llevar A fermentar De lo mínimo Un día Un día O sea que de aquí Lo vas a llevar al platito Sí Se tiene que quedar ahí 24 horas En refrigeración En refrigeración Sí Lo tapamos Mira El aceite También nos va a servir Como conservador Sí El aceite Nos va a servir Como conservador Entonces Vamos a A ponerlo Qué rico huele Sí Ahorita vamos a preparar Uno que ya tengo adelantado Para ver qué tal Ahí don Panchito Lo va a dar visto Bueno Ahí está un ratito ¿Eh? No Panchito Aquí anda don Pancho También Lo estaba comiendo Yorizo Que está haciendo La muchacha Con chiltepines Quieres Seguro que sí No, no, no Me gustó mucho Muy bonito Y ahorita te voy a traer El que ya tengo Fermentado Para que veas Qué color tan bonito Agarre Pues por supuesto No el aroma El sabor O sea Se tiene que fermentar Sí No sabía Pues bueno Nos lo vamos a Lo vamos a tapar Y nos lo vamos a llevar Al refrigerador Y ahorita les mostramos El que ya tengo Pues listo de ayer Muy bien Esperando ¿Cómo la ves don Pancho? Está haciendo El chorizo Como olía ¿No? Ah sí Ahorita lo va a probar Mira ahí viene ¿Va a probar chorizo? Sí Ya lo tenemos aquí Y este chorizo Ya está fermentado Mire qué bonito color A ver Mira 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 Qué bonito color Ya pasó 24 horas Ya pasaron 24 horas Ya está listo para ir Ya está listo A ver qué tal nos quedó Mira Qué bonito son Mira Sí Sabes que mucha gente Le pone vinagre también Puede ser que sea Para el conservador Bueno Vamos a de este Vamos a poner aquí Vamos a ponerle Una poquita de Se supone que Que ya tiene grasa ¿Verdad? La carne Vamos a ponerle Nada más para Como para que no se nos vaya a pegar Como para que no se nos vaya a pegar A la leña Sí Pero el otro día Eso de la semana pasada Fue con doña Ramona Y sin querer Estaba haciendo la gana A su hija Sí Y estas calabacitas 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 con fresco Y así a la leña Siempre se había probado Pues siempre Con las hijas Mi hermana Sí Qué bonito huele Muy bonito huele Ahorita la va a probar Ahorita la va a probar Yo le he traído A doña Beba Siempre muy hacendosa ¿Cómo te sientes con todo el éxito que ha tenido ahorita el canal? Tienes como un mes y medio Sí Pues mira Pues le dan muchas más ganas a uno ¿Verdad? Obvio Sí De ponerse a A compartirnos las recetas Y a seguir haciendo lo que a uno le gusta Como en tu caso Pues aquí en la cocina Sí Cuando yo empecé también No me esperaba Pues todo esto Todo lo que ha pasado Y es bien bonito Pues Lo bueno Te motiva Sí Sí No Muchas felicidades Muy bonito canal Pues de todo De todo Compartiendo Ayudando a la gente Y apoyándonos también A las personas que empezamos Y pues tú sabes que todo se pide de cero Así como ustedes Y si es muy bonito Nadie te lo regala Todo cuesta Así es Y ustedes no tienen que saber ahorita Lo que andan Como Que no es nomás Sí Es que es muy fácil la gente Pero no Sí Sí Pues lleva su Su trabajo Su desarrollo Yo no como todo Como todo Quizás a ciertas personas Se les facilita Por la práctica que tengan Pero fíjate que voy a aprovechar Para decirte que Que Las recetas que yo estoy poniendo Aquí en el canal Pues las Las hago para mi familia O sea me preguntan No vendes Ah ok Sí No no Ya Esto es lo que yo hago Pues seguido No en mi casa No no Que vas a hacer Por ejemplo el chorizo Para vender O los cochitos Para vender O la tortilla de manteca Para vender No 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 Sí Es nada más Para compartirles Pues para que sepan Como La cultura Que uno tiene Aquí en los pueblos Qué bonito señora Sí Qué video vas a hacer Próximamente Para tu canal Mira Qué tienes en mente A ver Pues mira Me han pedido mucho Las donas Las donas horneadas Me han pedido Las galletas Me dicen Galletas de fiesta Pero por qué no Las ven en las canastitas Las galletas Pues hay comidas dulces Saladas Salsas Panes Todas estas cosas Me gustan a mí Y con el favor de Dios Aquí se las voy a estar Compartiendo en el canal En el canal de YouTube Y en Facebook También Muestralos Mencionas tu nombre Otra vez Para que te siga La gente ahí Bueno mi nombre es Esmeralda Noriega Y mi canal se llama La herencia de las viudas Muy importante Ahí para que la sigan Esmeralda La herencia de las viudas Para que vean Todas sus recetas Que ella ha elaborado Hasta hoy Y ya vieron Que ahí es lo que trae En la empresa Sí Sí Síganla Compartanla Para que Lleguemos parte del mundo Ya preparé también El adobo No el adobo Las especies Para el adobo Esas especies Que tengo ahí Son para carnes Pollo No sé Infinidad De cosas De recetas Que uno prepara El video que tiene más vista Es el de las tortillas Sí La tortilla de manteca La tortilla de manteca Las tortillas de manteca Esas son Te mando medio millón creo Sí Más arriba Ya llegó No pues mucho Qué bueno Está lento Porque es alta La hornilla esta Por eso siempre Le pongo bastante Y no llueven Las flores De los árboles Ya se me llueve Pues nomás Como un punto adicional El esposo de Emerald Es primo hermano mío Mi mamá Y su papá Son hermanos Y somos familia Como que le decimos También Es Romero Se pedida Y mi mamá Pues yo soy La mera Romero Y pues estamos De familia también Sí, somos familia Y mis abuelos Pues los maternos Y los abuelos paternos De tu esposo Son lo mismo Son lo mismo Sí Mi nana cuca Y mi tata acá Y conocidos De toda la vida Porque en el barrio ¿Qué me estabas diciendo? Mera, lo fuera de cámara De la tortilla De mi nana cuca De la mano izquierda Sí Bueno Que como dato curioso Como dato curioso Cuando yo empecé Bueno, al principio Cuando estaba ahí En el barrio Muy amiga De la cuquita La cuquita La hermana de Chuyita Ah, sí Sí Entonces Ella dos Chuyita y su mamá Preparaban tortillas grandes Y a mí me encantaba Verlas Ellas El pan Las tortillas Galletas De todito Todo el tiempo Pues ahí en su casa Tenía Y me encantaba Verlas hacer tortillas Y verdad Y como las dos son Bueno, ya la mamá De la Chuyita falleció Bueno, como las dos son zurdas Hacían con la mano izquierda Hacían las tortillas Y que crees Así fue como yo me acostumbré Y con la mano izquierda Deciendo las tortillas Sobaqueras Las grandes Con la mano izquierda Y soy derecha Y de igual manera Las tortillas Pues un nana cuca También zurda Y también hacía tortillas Las de maíz Las que hacemos a mano Igual también Con la mano izquierda Porque Porque yo creo que No Por la vista Entra muchas veces Cuando te gusta Pues algo Por la vista Te entra El aprender Pues Ese es un dato curioso Que tengo Me estabas diciendo Fuera de esta mano Que bueno Oye, semeralda Entonces Tú haces las tortillas Grandes Con la mano izquierda Con la mano izquierda Y las he hecho Con la derecha Porque yo soy derecha Pues Pero yo digo Que es por eso Porque con ellas Me acostumbré Me encantaba ver Las de las tortillas Grandotas Que ellas hacían Pues todavía Las de la Chuyita Las hacen O las de la Chuyita Las hace Sí Una vez mencionó Las cookies Que la llamas Se las sacabas Por así Sí Sí, sí Casi siempre estaba con ellas Pues todos Muy amigas No, nada más Que pues yo ya Ya me casé Tuve mis hijos Mi familia Todo eso Pues ya es otra cosa Sí La gente cambiaste De barrio Sí Sí En el mismo barrio Sí 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 Casi todo el día Me la pasaba yo Con ellos Ahí Era la compañía De la Chuyita En aquel entonces La cookie Pues mira Cómo va el chorizo Mucha plática ¿Verdad? No, está bien Mientras el chorizo Sí Pues qué bueno Fabián Que estás aquí Con nosotros Visitándonos Un gusto Ya saben Muchas gracias Qué bonita Qué bonita familia Todo Ese ¿Quién te lo hizo? Este me lo hizo Mi hijo Ramón ¿Ah Ramón? Sí Es el mayor Ese me lo hizo Todo el tiempo Me ha gustado así Lo rústico Dice una muchacha Ahí en un comentario Dice Ay dice Yo quiero Yo quiero casarme Con un ranchero Dice Porque allá Dice Con los palos Les hacen los utensilios De cocina Y con los rines De los carros Dice Les hacen las hornillas Un saludo Para todos ellos Que están al pendiente Del canal Y que Comentan Que comentan Y este La cerradura De Las agarraderas Sí Las agarraderas Son de De Las cerraduras De los caballos No los zapatos Pues vamos a decir De los caballos Pues aquí vaya Tenemos que Cocinarlo muy bien Porque es Carne de puerco ¿Verdad? La que estamos Si ustedes Utilizaran Carne de res Le iba a quedar Un poquito Más oscuro No por la carne Porque la carne Sí La carne de puerco Me hizo más clara Pues ahí va El chorizo Aquí va la receta El chorizo Mira Aquí por ejemplo Como te digo No hacemos Las tortillas De maíz Las grandes Y ya cuando Se inflan Pues las abro Les pongo Frijol Y luego encima Les pongo el chorizo Y luego Las vuelvo a cerrar Y las pongo Un ratito más En la lumbre Ese es como Desayuno Con huevo Con papas Con frijoles Enteros O de la olla Como le dicen Por en otras partes Lo clásico Es con huevo Y con papas Es lo clásico Pero así Así como te digo En la tortilla O en la pizza Es muy rico En la pizza También en los hot dog Los ponen En los hot dog Los ponen también Don Panchito ¿Tiene hambre? Está viendo El árbol ¿Quieres comer? ¿Lorizo? A ver No hay un lado Ándale Tiene herida Y tengo grandes Ahí que hice El otro día Claro que sí Le voy a sacar Ahorita Hay de maíz Y hay de harina ¿De esas? No ¿De las chiquitas? De las chiquitas No, pero tortillas grandes Ahí tengo Hice el otro día También Pues bueno Ya lo vamos a sacar Del fuego ¿Ya está? Sí, ya está Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Ve que no necesito Casi nada De grasa O de aceites Lo que quiera poner Ahora para la tortilla Voy a traer La tortilla Ok, Meral Aquí vas a compasar Un pancho Con las tortillas Sí, las tortillas O vaqueras Las tortillas de harina Sí, yo las hice Vamos a servirle Mire Panchito Que mal lo tienden Pero nomás Que no le vamos a poner Chiltepín No, no No le vamos a poner Chiltepín Miren estos Cochitos Que rico Que hizo el Miranda Ahí busquen la receta En su canal Cómo son los cochitos Qué bonito está Vamos a calentar La tortilla Don Pancho No muy tostada Porque se le va a romper Así nomás Calientito Suelta los platos Maram Ahí está Don Pancho Quiso agua fresca No quiso café Sí, quiso agua fresca No quiso cochito Pero le va a llevar A Doña Beba Están muy bonitos Los cochitos Gracias Es la receta De tu nana fina Sí, es la receta De mi nana fina La fina es cósmica Vamos a calentar De las tortillas Fabián Aquí no llueven Las flores Ya saben No pasa nada Todo bien A ver Panchito Con los chorizo ¿Chorizo? Nos acaba de hacer Esmeralda ahorita Vamos a almorzar Comer chorizo ¿De almorzar? A ustedes le dicen Que almuerzo 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 Andale pues Pruebelo pues Aquí en la cámara Esto lo voy a probarte Andale Agua eso A ver Fabián Vamos a calentarte Unas tortillas Unas tres Unas tres Ah que Panchito Vamos a calentarte Vamos a calentarte Para probar Y usted De Ameralda Seguro En un taquito Sí Un taquito Está bien 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 Vamos a probar Está sabroso Está rico Está rico Vamos a probar Aquí el chorizo De la receta De esmeralda La herencia De las viudas Miren Que rico huele Pues está bien Pues está bien Está bien Muchas felicidades De esmeralda Gracias Porque tiene Muy buen sazón Gracias No Panchito Que está muy rico Muy rico Ahora tú Puedes que lo pruebes De esmeralda Sí Vamos a hacernos un taquito Bien a gusto Aquí en Aquí en la sombra De tu casa Debajo de los árboles Déjame quito Por favor Con esta Sí Cabe un taquito De chorizo Bien La cabeza Si te pide No No A ver si te pide Don Pancho Hace el año Pues muchas gracias Esmeralda No Gracias a ti Y Pues mucho éxito Puro para adelante Muchas gracias Ahorita vamos a ver Muchachos que andan Con la cámara Para que lo conozcan también Que no salen los videos Que no salen los videos Para que sepan Quien es el que le ayuda Y a su mamá Sí La que coma Pues mira No quedó nada Estaba muy rico Aquí ando Aquí quedó No lo quisieron Don Pancho no quiso chorizo Don Pancho Lo dejó todo Miren Todo se comió Está bien rico Gracias Gracias por venir No gracias a ti Por invitarme Y pues mucho éxito Está bien Te voy a Hacer un postrecito Aquí Miren Ahí lo pueden encontrar La receta De los coxitos Sí Lo pueden encontrar En el canal Y muchísimas gracias Por presentarme Con tus seguidores En YouTube Y en Facebook Para eso estamos Enmeralda Está muy rico El coxito Don Pancho No quiso Los vamos a llevar Doña Beba ¿No Pancho? Mucho bonito No la dejan ¿No vas a comer tampoco? No una bolsa No más Ah bueno Ah una bolsa No más quieres Muy bien Maralda Muchas gracias La verdad Me ando muy a gusto Me platicando Y se fue rápido El tiempo Mientras cocinabas Y hacías el chorizo No pues muchísimas gracias Mucho éxito Y puro para adelante Muchas gracias Voy a entrevistar A la muchachón Que está atrás ahora Ah A ver A ver Me la toma Ahí está Tomando Nomás enfócame Muy bien Muy bien Sí Pues miren Este es Este es Chabacón Es hijo de Esmeralda Preséntate Armando 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 Romero Tú eres el que El camarógrafo El camarógrafo El que edita El que publica Ok Estuvimos platicando Pues ya sabes Que no es fácil Y Que bueno La verdad Me da mucho gusto Que es un proyecto familiar Que apoyes a tu mamá Sí Muchas felicidades Y puro para adelante Y como te sientes A ver con Todo lo que está pasando Con tu canal No pues No se siente muy bien Ya llegaste hasta el millón de visitas Pasaste el millón de visitas Uno de todos tus videos En estadística Estaba viendo Y Pues no es fácil Y que bueno No y muchas gracias Por el espacio No 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 Para eso estamos Somos familia Y aquí estamos Y cualquier cosa Aquí vamos a estar De aquí para allá O de allá para acá Me imagino que va a ser igual Para eso estamos Y más aquí en San Pedro de la Cueva Que en nuestro pueblo Que crezca más Así es Y pues gracias Gracias por invitarme También Y aquí Lo que te lo ofrezco Saludos a todos Y sigan el canal La herencia de las viudas En YouTube Y también en Facebook Gracias Saludos Gracias